buenos saludos para todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora del día a través de nuestro vídeo gracias gracias por estar siempre en sintonía de nuestro vídeo pues como lo digo agradecido con dios por estar aquí en mi casita por aquí voy a seguir compartiendo con ustedes pues por aquí también tengo a clar y el cual pues estamos juntos hoy nuevamente en este día así que claro y bienvenida a nuevo a otro nuevo vídeo y allí también agradeciéndole a dios también por la vida que nos ha regalado de estar pues en estos momentos aquí siempre compartiendo con ellos y allí desearle muchos saluditos y bendiciones para todos así es pues claro y yo veo que tiene allí por ahí un pedazo de pollo gallina chumpe no sé qué es gallo así que bueno como ya hizo hicimos allí lo que es el oficio que se hace a diario casi barrer lavar trastes y entonces pues ahora vos me dijiste que quieres que hagamos lo que son unos tamales de gallo yo sé que a bastante gente le gusta lo que es este eso los tamales de gallo porque se hacen de de pollo se hace de gallina de cualquier otra cosa así hacen de chumpe de pato de lo que uno quiera va pero que sea siempre de animales ajá no pero también hay este tamales de de pescado ajá sí de pescado también soñando he oído eso pero un bien yo creo que si hay bien hay tamales de pescado allá los amigos de la barra de santiago hacen ajá pues sí entonces ajá y es decirle que este este gallo no es gallo cualquiera no este es un gallo de esos que le llaman gallos de pelea el gallo gallo finos así estos gallos siempre son bien gordos sí no es como los otros que son diferentes de estos son más pequeños pero son bastante gordos ajá así es bueno entonces ahora vamos a compartir aquí con los amigos que nos están viendo yo voy a estar aquí atrás de cámara en este vídeo pero aquí claro y va a estar este dándonos todos los pasos para para hacer lo que es tamales claro y cuántos este cuántas porciones vas a sacar más o menos como algunos 20 tamales vas a hacer no los vas a hacer este tan pequeños de carne bien porque no salen tan grandes no los vas a hacer tan grandes entonces bueno nosotros como siempre hacemos un tamal grande donde van todos los menudos lo que le llaman las patas los menudos ajá las mollejas no las mollejas digamos las patas las mollejas el hígado y el corazón así es eso entonces y para si es para vender se hacen todavía más pequeños para vender si los hacen más pequeños todavía más porque si los hacen grandes no les quedaban antes ajá pero bueno aquí como no no son este para venderlos vas a hacer al gusto de nosotros solo por si alguien nos visita o si no pues solo para la familia aquí para los vecinos ajá al fondo podemos observar lo que es un horno de hacer pan saludos para la amiga graciela ella me dijo un día pues mándeme allí la receta de cómo se hace como hacen el pan de torta la torta de pan ajá pues yo se la mande por allí pues no se la explique mucho pero si este mami medio me dio la receta vos te podes esa receta clari no después de verla así muy bien no pero más o menos más o menos sí porque bueno y se ocupa la harina y luego se amasa y se deja así como como quiero decir como bien aguadita no se deja como que es para tortillas no se deja bien aguadita se deja como manjar entonces ajá y luego después le echan royal y levadura pero estos si no tengo tantos yo creo que no se y le echan leche también no se si mi mami me dijo que una onza por 5 libras de harina o una onza de royal también por por 5 libras ajá y ya sal y azúcar creo que va al gusto al gusto no se muy bien yo ahí pero aquí seguido hornellan allí donde mi mami ajá ella ella tiene aproximadamente este bueno ese horno tiene aproximadamente 24 años 23 años de que de que está hecho allí porque fue lo hicieron en el año que venimos nosotros aquí y lo que yo tengo entendido que mi suegra ya nadie le ha enseñado a Gerpano nadie le ha enseñado a Gerpano que se lo a este no que ella sola ella sola lo ha de lo a este aprendido ajá ya si lo van a dejar a los huejos este no no todavía no falta mmm bueno y ese hoyito que tenia allí lo golpearon o sea o es algo natural quizás algo natural porque o quizás lo golpearon porque como eran gallos de de tele ajá pleititos son unos gallos pues así que este chorro lo está haciendo bastante bastante ruido solo porque lo dejo allí porque poquita agua está cayendo y no vaya a ser que que se vaya el agua pero si no lo vamos a apagar mira que silencio se escucha bastante mejor así que bueno mando un saludo ahí para la amiga Teresita para sus hijos para el amigo Aníbal Linares para José Méndez para este el troquero para este también para todos los amigos que nos ven como lo es también el amigo el gallito de los ángeles Miguel Monte el amigo Homero también la amiga Graciela el papá de ella y para todos los amigos que nos ven como lo es el amigo y para todos los amigos que nos ven pues a mi se me olvidan los nombres pero siempre yo estoy contento de decir igual a mi se me olvidan pero hay un saludito muy especial para todas aquellas personas que siempre están al teniente de uno claro y vamos a llevar todo el proceso de los tamales hasta cuando ya estén servidos en el plato o no si 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 o si yo digo que si si yo también digo que si porque ya vamos por ahí ya mi apá dijo o ya me consiguió lo que son este mi apá las hojas mi apá no porque dirán apá y papá que no sé y cuál será la palabra correcta papá papá porque aquí unos dicen papá papá no ese ese ya es otro otro vocabulario ajá y otros dicen apá mi padre es que hay países que solo si dicen mi apá mi apá ajá ajá si yo a veces digo mi apá ajá y que hay otros países que así se dice mi apá ajá y si en algo quieres que te ayude claro y me decís y hacemos cambio también oíste va porque ajá porque porque veo que eso es un trabajo algo complicado y eso que estás sacando así es una porción no más ajá entonces éste si va a no bajar tan chiquito po porque hace poco yo me comí un tamal que compré pero no estábamos como de allí se acaban dos o tres no se acaban cuatro más va que sí entonces estos no están tan pequeños que digamos bueno pues entonces seguiremos compartiendo aquí en casa de clary pues aquí donde a diario clary lava trastes a diario clary este hace todos sus quehaceres pues se la pasa aquí un poquito ocupada ocupada claro bastante ocupada pues hay trabajitos que clary no los puede hacer por la enfermedad que tiene pero lo que ella puede lo hace y en lo que yo pueda ayudarle también le ayudo ahorita pues no le estoy ayudando de mucho pero pero está compartiendo aquí conmigo sí aquí estoy platicando con vos porque fíjate que vos tenes tantillo para hacer eso y yo tal no pero ya más o menos sabes este así que bueno vamos a ir despidiendo este vídeo pero sin antes agradecerles a ustedes amigos suscriptores que están compartiendo este lindo momento conmigo y con clary gracias gracias para mí un orgullo este poder estar aquí con en casa con clary y estar compartiendo este vídeo con ustedes que me iba a decir así es pues aquí diciendo que no se pierdan porque estos vídeos porque van a ver todo el proceso de los tamales pues ya más después vamos a sacar la hoja vamos a vamos a platicar un poco acerca de la teoría de que tienen los tamales como después de dónde fue nacido el nombre tamal de todo eso vamos a platicar un poco así que si no se quieren perder pues invitamos a que no se pierdan los próximos vídeos mientras yo me voy despidiendo de aquí de clary y de todos los amigos que nos están viendo muchas gracias por siempre estar en sintonía de nuestros vídeos esperamos que no se pierdan los próximos porque vendrán muchas sorpresas saluditos allá donde usted nos esté viendo en su casita en su lugar de trabajo en manejando en el carro donde quiera que vaya muchas bendiciones para todos y nos vemos hasta un próximo un próximo